Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, Deadpool y Wolverine rompió récords de taquilla este fin de semana, sumando 205 millones de dólares en ventas de entradas nacionales durante su estreno, el debut más alto de 2024 y también el de una película con clasificación R, mayor de 18 años en la historia. La película superó las expectativas de los analistas que esperaban una recaudación de estreno de entre 160 y 180 millones de dólares. A nivel internacional, la película recaudó 233.3 millones de dólares, lo que eleva su recaudación global estimada a 438.3 millones de dólares para todo el fin de semana. Deadpool y Wolverine es la 34ta película que se estrena bajo el sello de MCU y la primera de las entregas producidas por Disney con una clasificación R. Las dos películas anteriores de Deadpool, ambas con clasificación R, fueron producidas y estrenadas a través de 20th Century Fox. Al igual que las entregas anteriores del MCU, Deadpool y Wolverine se benefició del fervor de los fanáticos. El público estaba ansioso por ver la película en su primer fin de semana para evitar spoilers. El estreno de Deadpool y Wolverine coincidió con el panel de Marvel en la Comic Con de San Diego, que reveló una lista de actualizaciones de películas y les dio a los fanáticos una idea de hacia dónde se dirige la franquicia en los próximos años. Eso incluye a Sam Wilson, el recién nombrado Capitán América, que busca reconstruir a los Vengadores después de que se disolvieran a raíz de su pelea con Thanos, y la llegada pendiente del Dr. Doom, que será interpretado por el mismísimo Iron Man, Robert Downey Jr. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal. También activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Contenido que, por cierto, puedes disfrutar en otras plataformas como Spotify. Nos encuentras como Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.